Hola corazón, muy buenos días, que Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenido a tu periodo de medio social. Para empezar vamos a leer nuestra ruta de aprendizaje. Como paso número uno, vas a observar tu presentación. Como paso número dos, al terminar de ver tu presentación, vas a trabajar las páginas de la 182 a la 184 de tu libro. Muy bien, comencemos. El día de hoy vamos a hablar sobre el gobierno de Miguel y Vígoras Fuentes, quien fue uno de nuestros presidentes en Guatemala. Miguel y Vígoras Fuentes fue presidente de Guatemala del 2 de marzo de 1958 al 31 de marzo de 1963. Cuando fue derrocado por un golpe de estado, ahí él salió de su gobierno. Es decir que, como fue derrocado de su gobierno, no terminó el tiempo de gobierno que le correspondía. Nació el 17 de octubre de 1895 en la ciudad de Betauleu, Guatemala. Su gobierno se caracterizó por el desorden administrativo, ya que hubo mucha corrupción y por los errores. Dentro de su gobierno se dio paso a la formación de la insurgencia armada. Hola corazón, muy buenos días, que ya sea un día en esta hermosa mañana. Bienvenido a tu periodo de medio social. Para iniciar, vamos a leer nuestra ruta de aprendizaje. Como primer paso, vas a observar tu presentación. Y como paso número 2, vas a trabajar la página 182 a la 184 de tu libro. Muy bien, comencemos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el gobierno de Miguel y Vígoras Fuentes, quien fue otro de nuestros presidentes en Guatemala. Miguel y Vígoras Fuentes fue presidente de Guatemala del 2 de marzo de 1958 al 31 de marzo de 1963. Este fue derrocado por un golpe de estado, lo cual no permitió que él terminara su tiempo de gobierno. Miguel y Vígoras Fuentes nació el 17 de octubre de 1895 en la ciudad de Retauleu, Guatemala. Y aquí vemos una imagen de Miguel y Vígoras Fuentes. Su gobierno se caracterizó por el desorden administrativo, ya que hubo mucha corrupción y por los errores que se cometieron en su gobierno, se dio paso a la formación de las insurgencias armadas. Esto quiere decir que hubo un grupo de guerrilleros que estaban en contra del gobierno de Miguel y Vígoras Fuentes, lo cual provocó diferentes guerrilleros. Así aparecieron, aquí viene a continuación, ¿verdad? Aquí aparecieron los primeros grupos de guerrilleros que iniciaron una lucha militar que duró 36 años, sin resultados positivos para nuestro país. Y Vígoras Fuentes aceptó la utilización del territorio nacional para entrenar tropas extranjeras, mercenarios que invadirían Cuba, donde se estableció un régimen socialista. Y aquí vemos el grupo o un grupo de guerrilleros en esa época. En un intento de golpe militar, encabezado por los oficiales Turcios Lima y Marco Antonio John Sosa, tomó las armas para derrocarlo, pero falló en su intento. Es decir, que lo querían sacar del gobierno y tomar su puesto. En 1963, el coronel Enrique Peralta Azurdia dio golpe de estado a Vígoras Fuentes, y a partir de ahí se sucedieron una serie de gobiernos militares, que gobernaron con autoritarismo y violando los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este gobierno vuelven entonces, ¿verdad?, a que los derechos de los ciudadanos se perdieron. Lo que era ya un pueblo democrático que tenía opinión, en este gobierno se pierde. Y ya empieza nuevamente un gobierno de autoridad y violencia. Aquí vemos la imagen de los dos militares que quisieron derrocar a Miguel y Vígoras Fuentes. En 1965, se convocó a elecciones generales nuevamente, en donde resultó ganador el licenciado Julio César Méndez Montenegro. Y aquí vemos la imagen de él. No obstante, en Guatemala, durante la mayor parte del siglo XX, se dedicaron a gobernar el país con autoritarismo y violando siempre los derechos de las personas. Muy bien, corazón, hasta aquí nuestro tema del día de hoy. Recuerda trabajar correctamente y en forma ordenada tus hojas de libro. tus ejercicios, recuerda que puedes utilizar rayones o marcadores o bien tu lápiz, para poder trabajar correctamente. Que Dios te bendiga, corazón. Nos vemos hasta la próxima. No olvides mandar tus evidencias. Adiós.